24% de los focos criminales en el último año, 10 bandas desarticuladas en crimen organizado en el Maule, son parte de las cifras de la PDI en su balance de gestión. La Policía de Investigaciones, en el mes aniversario 91, entregó cuenta de su labor regional. Vamos a conocer ya el inicio de un funcionamiento de la primera brigada de labados activos en la región y además en lo que van los proyectos, tenemos grandes proyectos, los cuarteles, tenemos vehículos, tenemos también equipamiento tecnológico, así que es bastante importante para nosotros hoy día darle cuenta a la ciudadanía lo que estamos haciendo en la región del Maule. En relación al área de migraciones, explicaron que se han realizado más de 150 fiscalizaciones con cerca de 3.000 migrantes, 22 de ellos expulsados. Tenemos aquí tres unidades en la región que fueron galardonadas por un premio nacional de la Policía de Investigaciones en cuanto a su labor investigativa y además tenemos dos unidades regionales que también van a ser galardonadas por su labor en la región, así que estamos en un muy buen pie y es bastante importante para nosotros. Una tarea para la cual han desplegado distintos recursos en las cuatro provincias. Es importante en esta ocasión relevar esa función, como ha ido avanzando y evolucionando la Policía de Investigaciones a nivel país, como se ha logrado establecer como una de las policías más especializadas a nivel sudamericano, de eso da cuenta que muchas otras policías de la región vengan a Chile a perfeccionarse, a acreditarse, también como desde ya la Policía de Investigaciones se está proyectando. En lo que va del 2024 se han registrado 20 homicidios, con 18 de ellos resueltos por la PDI.